Buenos días, tardes y noches, ya no se olviden de este nuevo video de este canal, super y pronto con el tema de Friki, llamada Andrés Hernández, yo soy Hachi Ok, tratando de hacer algo novedoso, algo nuevo, algo así, fresco para este canal Quise embarcarme a un viaje hacia las estrellas Ya que en ese momento voy a hacerles un pequeño vlog de este festival, o no sé como quieran llamarle Llamada La Noche de las Estrellas Claro, estoy ahorita en Ciudad Universitaria tratando de hacer, digamos, este como investigación, vlog, etcétera, entre otras cosas para este bonito canal Quiero decirles que ustedes se preguntarán, ay Hachi, que friki es esto de La Noche de las Estrellas No es nada, bueno, personalmente yo ya les tengo mi ideología y a punto de ponérselas en mi canal Pero espero en mi canal, quiero demostrarles otra cosa, algo novedoso, algo, digamos, fresco para este canal Para que no solamente tengan cosas que para mí considero lo básico del frikismo Pero bueno, sin más, pero vamos a comenzar con este vlog Debo decir que en estos momentos Ciudad Universitaria se encuentra, digamos, que abarotado de estudiantes, jóvenes, adultos, etcétera en este festival Pero viéndolo bien así a simple vista, no solamente hay cosas relacionadas con el, digamos, La Noche de las Estrellas También hay algo de graduación, ya que pues estamos a final de un semestre más Así que pues, ahorita creo que los alumnos que pues ya tienen su título, etcétera Están festejando su gran momento, su gran entusiasmo y están tomándose fotos aquí en el, pues digamos En la biblioteca central, en la rectoría, en lugares muy atípicos Ok, estamos a punto de entrar a La Noche de las Estrellas No sé que nos vayamos a encontrar Yo hace años que no vengo a este festival a ver qué nos depara Ahorita les enseño Ok, podemos detallar algunas cosas que hay gente por todas partes Hay muchas carpas, hay un montón de estudiantes, no sé Hay mercancía, por cierto, a ver qué me compro para el recordista Y ya saben, bueno, por los que no sepan ni se la mole Así que pues si quieren ese video, ahorita próximamente se los tendré Lo que tengo entendido en esos últimos momentos es que este día lo escogieron Porque va a ser una lluvia de estrellas La verdad, este, para los que no sepan quién son, es como una lluvia de meteoritos Se le llama estrellas, pues Bueno, la verdad no sé, solamente sé que son meteoritos que están a punto de caer Pero no caen directamente a la tierra Bueno, más bien el término correcto es otro No me acuerdo cuál es en esos momentos, pero aquí lo tendrán Estoy haciendo más bien es explorar primero lo que hay en cada una de las capas Y en ver cuál es la que más me llama la atención para poder meternos Obviamente me gustaría agarrar un telescopio para pues ver algunos planetas Sabes que si se alcanza a ver la luna, porque guau La verdad no sé si se alcanza a ver Pero eso, amigos, sería la luna Mi cámara no sé, pues A veces funciona, a veces no, pues bueno A ver, espero que les funcione en esos instantes Voy a hacerle como en fila de comida Si hay un buen de gente es que debe estar bueno Pero también los de poca gente Digo, los que no tienen nada de gente también deben haber algo interesante ¿Qué será eso? No lo sé, me llama mucho la atención Pero bueno, sigamos con esta mini exploración Debo de decir que sí agarraron toda la isla Y ya se está empezando a hacer de noche Pero qué puedo decir, la verdad Eso está muy entretenido No debo de aclarar que pues Miren, ahí hay alguien que está viendo telescopios Guau Ya agarraron La verdad me gustaría Ver qué onda O qué es lo que Alcanzaríamos a ver O bueno, ya alcanzaría a ver Porque lamentablemente no sé si ustedes puedan ver conmigo Pero A ver qué pasa Creo que voy a hacer lo primero que voy a hacer Esta fila está larga Se ve que están haciendo como los tatuajes No sé Me llama mucho la atención A ver qué Qué onda Ahorita vemos Qué hacemos Va Como les dije Se está empezando a hacer de noche Y esta, digamos, noche de las estrellas Pues Está poniendo Interesante Estoy viendo algunas tarpas Con números O sea, está aquí La uno A ver, déjame ver si De lo otro lado Para más o menos Darme la idea De qué es lo que quiero ver Y no Hay más cosas Por allá Ok, viendo la zona Creo que vamos a empezar A hacer algunas cosas Algunas actividades A ver qué Pues Qué nos encontramos Ellos fueron los que Me localizaron Donde por medio De un Un dispositivo En realidad Un buscador De precisión De velocidad Radial Que se encontraba En estos momentos Ya es de noche Y me estoy formando Para ver Qué podemos ver En esta ya Ya O sea Pues Supuestamente Era estrella La noche Pero Parece que no La contaminación Está muy Bacha Aunque no hay tanta luz Aquí Lideramente Estamos a oscuras Pero bueno No importa Trataré de Ver Qué estrella Nos toca Alcanzar A observar Y Les comento En un rato Wow En este Trabajo Se pruebe Con claridad La luna Y sus cráteres A mucho Mucho Mucha capacidad A ver si En estos momentos La verdad No puedo tomar Una foto Porque Mis cámaras No funcionan En ese mismo En ese mismo Me falló Por mi equipo Pero aún así Voy a tratar De darles Un ejemplo De cómo se veía Porque la verdad Se ve claramente El cráter De la luna O sea Los cráteres Esos grandes Hoyos Que tiene Ese fragmento Y la verdad Que está en cuarto Creciente Uff Se ve de maravilla Este gran Astro del cielo En estos Preciosos momentos Estoy a punto De ver Otra Estrella Otra vez La luna O A ver Que nos encontramos En este preciso momento Y a ver Esta noche La estrella Está poniendo Muy 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 Padre La verdad Me está gustando Y ya están Empezando a ver Las estrellas Y me siento Que está Está un poco Más despejado La verdad Se ve muy Bello A ver Que nos encontramos Y para que es la cámara De acá Vamos a tomar Fotos Para que Y así es como Toman fotos Por ejemplo De otros planetas Y de otras Así Te gusta La cámara Que es copia Queremos enfocar Con más detalles A los dos Y así Bien Están 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 Muy padre La verdad Muchas gracias La verdad Pues Acaban de observar Cómo es un trabajo Profesional De Estas personas Pues Que trabajan Las estrellas O sea Literalmente Me acaba de aclarar Que así igual Pueden ver Los planetas O otras constelaciones La verdad Es un trabajo Muy muy Padre Que hacen Estos señores Estos que tienen El equipo Y la capacidad De esperar Ese momento Para tomar fotos Tan espectaculares La verdad Estoy viendo Un poco Las imágenes Así A simple vista De cómo se veía Yo las vi Espectacular La verdad No sé Si la cámara Lo enfocó De manera La misma Que yo Yo creo Que no Espero Ver en un Instagram O algo Porque la verdad Se enfoca muy bien Es impresionante La verdad Si les recomiendo Ir a una De estas noches De las estrellas Es impactante Lo que ves aquí Gente que le interesa Mucho esto De lo que hay Alrededor del Planeta Lo que hay Alrededor de Ese sistema Literalmente Aquí puedes Duertirte Jugar Entretenerte Y pasártela bien Y creo que ya me estoy Muriendo del frío Pero vamos a investigar Mucho más De esta noche De las Decían que no me hubiera Encontrar algo friki En este lugar Pues miren esto Es el Batagaran De Batman No manches Si lo reconozco Es El del juego Arkham Vean lo bien Hechecito Que está Está Literalmente Está muy Bien hechecito Y si está Apiladito Está Padrito Lamentablemente Lo están vendiendo Y no tengo el dinero Para comprarlo Bueno al parecer Esta noche De las estrellas Estuvo espectacular La verdad Puedo decir Las maravillas Y un cosas Que pudo Haber en esta Gran noche Y ya se hizo De noche Y las estrellas Ya están alineadas Para poder verlas A todo su gran Esplendor Pero también Al mismo tiempo Es momento De retirarme Espero que este video Por lo menos Los haya entretenido O sacado de sus casillas Y si les gustaría Vivir esta experiencia Por si mismo Por favor No duden en venir El próximo año Ya sea con su pareja Familia Etcétera Porque la verdad Se la van a pasar De maravilla Van a explorar Incluso cosas Que ustedes no sabían Y cosas detalladas Sobre esto Que es una gran noche Cosas sobre científicos Y entretenimiento Que pues a ustedes Les va a hacer mucho bien Para cualquier Otro tipo de ocasiones Y bueno Ya nada Espero que les haya entretenido Y gustado Este video Si fue así Ya saben Denle un buen like Para que me motiven A hacer más videos Como este Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen A notificaciones De que yo he subido Un nuevo video Y también Este Sigan mis redes sociales Facebook Instagram Y Tik Tok Para que Me vean con mucho más Detalle random En Instagram Pues subí algunas Fotos a mis historias Para que ustedes Vean a detalle Que estoy en esta noche Y bueno Pues en Tik Tok Ya sabes Que puedes ver Cosas más random Sobre mi Si es que el señor Se pone vivo Y se pone a ganas Yo te prometo Y te aseguro Que el lunes Subo un top navideño Y el viernes Va a haber Una video reacción Sobre algo Muy muy navideño Que casualmente Llegó a Bueno Ya nada Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Mis Fue aquí